Lleve su agresión al gimnasio, no a la carretera. Cuando los coches y camiones se reúnen en la carretera, el resultado puede ser mortal. Los accidentes que involucran automóviles y camiones generalmente son causados por un error del piloto y con frecuencia implican la conducción agresiva. Recuerde, la conducción agresiva puede conducir al desastre. ¿Merece la pena? Mantenga siempre la distancia de seguridad. No realice cambios de carril peligrosos y obedezca los límites de velocidad. La patrulla de carreteras de Florida le insta a mantener las carreteras seguras. No conduzca agresivamente.